Seguramente que muchas veces has oído decir que las sandías del supermercado no germinan. Pues es totalmente falso. Si has oído bien, totalmente falso. Y en este vídeo de hoy te lo voy a demostrar. Estás en el canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo, por favor. Para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas mucho. También puedes compartir este vídeo entre tus amigos. Bueno, hoy vamos a germinar semillas de sandía compradas en el supermercado. Además, nos va a dar igual el tipo o la clase de sandía que compres. Eso sí, procura que esté un poquito madura, que así nos vendrá muchísimo mejor. Para empezar, decirte que no hace falta dejar secar las semillas de la sandía, ya que las vamos a utilizar completamente frescas. Por otro lado, y como ya te he dicho antes, puedes sembrar cualquier tipo de sandía, sea sandía rayada, sandía negra, etc. Lo importante es seguir bien los pasos que te voy a indicar, que son los cuidados y sobre todo el tiempo de germinación. Estoy segura de que te va a sorprender. Es relativamente rápido y vas a tardar menos de una semana en obtener bastantes plantas de sandía que luego posteriormente vas a poder cultivar en una maceta. Bueno, hemos visto hace un momentito que el precio es como 4 o 50 dólares más o menos. Así que ahora mismo están caras. Para empezar, vamos a necesitar una sandía. Hoy vamos a germinar la sandía rayada. Como podéis ver en las imágenes, bueno, pues eso, que no están baratitas. Quitamos el motor de plástico, ponemos una S con un cúter en la botella de 8 litros que vamos a necesitar hoy. Y la S la ponemos para distinguir de otras semillas que podamos tener también en botellas. Así sabemos que son de sandía. Ahora vamos a hacer una abertura en la parte de arriba de la botella. ¿Veis en la imagen, no? La parte que cortamos no la tienes porque nos va a servir como plato. Ya verás un poquito más tarde. Después de cortar el primer trozo, damos la vuelta a la botella y tenemos que hacer dos agujeros. Una vez tengamos ya los dos agujeros de la base hechos, bueno, decirte que estos son para que la botella drene muy bien el agua. Y ahora lo que vamos a colocar es a modo de plato, debajo la parte de botella que antes habíamos cortado, ¿vale? Bueno, llenamos el semillero de tierra que tengáis vosotros, bueno, o en su defecto con sustrato universal, si no tenéis por ahí tierra, ¿eh? A poder ser que sea rica en nutrientes para que la germinación sea mejor. Y después de llenarlo con tierra, pues vamos a regar bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a necesitar es la sandía. Entonces que intentaremos que sea un poquito, que tenga un poco color amarillento, o sea que esté madurita, ¿eh? Es lo que os he dicho antes. Y lo que vamos a necesitar son las pepitas negras, las que están oscuras, las otras no, ¿eh? Entonces con la ayuda de una cuchara las vamos a ir sacando y colocando sobre el semillero. La verdad es que con unas ocho semillas que pongas ya es suficiente. Ya veis que no hace falta lavar las semillas, ni dejarlas secar, ni nada. Así que es cogerlas directamente de la sandía y ponerlas ahí en el semillero. Uno de los últimos pasos va a consistir en echarle una capita fina de tierra. Has oído bien. No lo llenes hasta arriba. Le echas más, pues no sé, como un dedo o así de tierra. Lo que hace falta es cubrirlas, ¿eh? Una capa fina, pues lo suficientemente gruesa para cubrir la semilla y con eso ya vale. Ahora vamos a aplastar un poquito con la mano para que la tierra se adhiera bien a la semilla de la sandía y aparte también para quitar posibles bolsas de aire que pueda haber. Bueno, os voy a enseñar un truquito extra para que las semillas de sandía germinen mucho más rápido. El siguiente paso va a consistir en poner papel de cocina y lo vamos a poner por encima de la tierra con mucho cuidado para que cubra todo bien y por todas las esquinitas y todo. Y ahora vamos a regar otra vez. Con este papel lo que vamos a conseguir es evitar que las semillas se muevan y suban, que es una de las principales causas por las que luego no van a germinar. Hay gente que no les germina por eso, porque al regar pues se suben para arriba. Y así con este papel no se van a subir. Y aparte el papel de cocina va a ayudar a que la humedad, o sea que conserve muchísimo mejor la humedad nuestro semillero. Tendríamos que echar de agua hasta que empiece a sobresalir un poquito por la parte de abajo. Eso sí, tenerlo en cuenta, ¿eh? Así que vamos a esperar a que drene bien todo el agua y ahora lo que vamos a necesitar es una bolsa de plástico. Yo he utilizado una misma de basura, no hace falta ninguna cosa especial. Y dentro de esa bolsa de basura lo que vamos a hacer con mucho cuidado es meter nuestra botella semillero, porque ahí van a germinar muchísimo antes. Y otra cosa que vamos a conseguir es que va a conservar mejor la humedad. Ahora, dependiendo de la temperatura que haga en el país desde el que me estás viendo, pues si la temperatura de la calle son templadas, pues lo puedes dejar en tu terraza o jardín, en un lugar donde no le den los rayos del sol, para que no se nos achicharre. Si en tu país hace frío en estos momentos, pues te recomiendo que lo metas dentro de la casa, tú decides. Bueno, ahora solo nos toca esperar alrededor de cinco días. Después de cinco días vamos a mirar qué tal está nuestro semillero y vamos a ver realmente si tenemos que esperar un poquito más o no. Bueno, pasado este tiempo seguramente la gran mayoría de las semillas están germinadas. Ya veis ahí, no sé si no se distingue, la verdad es que están saliendo algunas. Sobre todo bajo tierra ya están todas germinadas. Pero al siguiente paso es que tenemos que quitarle la bolsa ya que necesita recibir el sol. Ahí veis un poquito. Y si dejamos más tiempo las semillas en la bolsa, lo que puede ocurrir es que las semillas empiecen a espigarse. Es decir, empiezan a hacer como una especie de un hilo blanco rizado, porque irán en busca del sol. Y esto no es lo que queremos. Así que vamos a quitar la parte de papel con mucho cuidado. A ver si ahora podéis ver cómo están empezando a germinar. Ya las veis, ¿no? Que están preciosas. Bueno, esto ya es pasado unas 24 horas después. Y han germinado prácticamente todas las semillas de sandía. Fijaros cómo van saliendo los cotiledones. Y una semana después ya están preciosas y muy hermosas, como ya preparadas para pasarlas a tisto. Cuando las plantitas ya están crecidas es el momento de colocarlas en una maceta. Bueno, pues ya veis que es sencillo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo de cómo germinar las semillas de supermercado. Y que no os diga nadie que no es verdad. Y que lo pongáis en práctica, porque ya veis que es muy sencillo. Y luego vais a conseguir unas preciosas plantas para poder tener las sandías todo el año. Por favor, dadme un me gusta a este vídeo. Y lo podéis compartir con vuestros amigos, que también me ayuda mucho. Y gracias por quedarlos hasta el final. Y nada, por mi parte, deciros que estoy encantada con mis plantitas de sandía. Espero que vosotros también. Y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.